Bienvenido a la segunda parte del unboxing ¿Qué tal chicos? Ahora sí, creo que ya se escucha Decidí hacerlo en dos videos Bueno, dos partes, así que bueno Vamos a seguir viendo El video, ¿no? Como vieron en el último video Estábamos aquí y vimos unos Unos ventiladores que Pues no sé Como que medio giran O sea, no giran tan libres, pero bueno Por 33 pesos Vamos a ver ¿Qué más? Tenemos aquí Tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, podemos observar Que esto es Ah, ya sé ¿Qué es esto? Esto es una tira LED USB Pero Viene con su relé Y vamos a probarlo rápidamente Esto también es para El Spark Para que quede bien chido Bien chido, chido el Spark Miren Se ilumina Ilumina, de hecho tal vez aquí No se vea tanto Pero miren aquí Aquí sí, miren Lo apagamos Oh O sea que Es para el Spark Se parece cable de Bocinas Ok Ok, ok, ok Esto Esto sí es padre Para el Spark Ya ve que Es azulito Pues Más azulitos Tal vez Tal vez los que ya están subidos Al Spark Han visto que tiene luces Por dentro Pero esto va a sustituir eso Ok, el siguiente El siguiente es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, vamos a abrirlo Ok, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Y vamos a dejar conectando esto Porque estábamos cargando Estábamos cargando una lámpara Y Ya no No más aquí ¿Qué es esto? Pues no sé qué es Bueno Pides cosas y no me acuerdo qué son Pero bueno, ya veré Estará apareciendo aquí En el No sé qué es Mira, creo que trae hasta una pila aquí No sé qué es No sé qué sea Más positivo Bueno, no sé Yo ahora estaré poniendo a ver aquí Qué es También creo que costó 33 pesos El material se ve pues Plástico, ¿no? Ok Estas bolsitas ya saben que las guardamos Y bueno, sigamos viendo qué más Qué más, qué más tenemos Una bolsita Ponemos Unos trapitos Unos trapitos de microfibra Uno Dos Tres Cuatro Y cinco De hecho aquí se ven más opacos Pero son amarillo Fosforescente Amarillo de La retina Y Blanco Y gris por acá Y amarillo Ok, son cinco Cinco trapitos Muy bonitos Muy bonitos Veamos Veamos Qué más tenemos Por acá Tenemos Un cable Un cable Este es un cable USB Color naranja De hecho ya había comprado yo uno Y De metro y medio Y este compré de dos metros Bueno, este me gusta porque es metálico Y esto se mueve aquí Es a los lados O sea, se ve Es USB-C Se mueve O sea, puedes Ponerlo así Tu teléfono en cualquier lado Y pues es color naranja ¿No? Así de fosforescente Fosforescente ¿Qué sabe por qué? Pues no sabe más tener cables Y de hecho Bueno, lo pedí porque Pensé que mi gato ya había mordido El que había comprado Porque se veía aquí plateado Yo dije Oh no, ya lo rompió Pero no Nada, nada La había roto el Kira La Kira Porque no sé por qué Le da como que oler los cables Y Bueno, sigamos Sigamos Vamos a ver Qué tenemos acá Qué tenemos acá Otra bolsa Jimbo Ninja Technologies Pues dice que es tecnología Pues no sabe qué será Es un producto tecnológico tal vez Será un dron acaso Pues no Es otra Es otro producto inflable Ya lo estarán viendo Ya saben Suscríbanse Aquí tiene para inflarse Pero pues obvio no Tengo una bomba para inflarle Así que vamos a A inflarlos ¿No? Eso es eso Excelente Y que tenemos por aquí Una memoria SD De 64 GB ¿Por qué? Porque Porque sí, ¿no? Porque sí Bueno, es que de hecho Tengo unas cámaras de vigilancia Que necesitan esto Así que le pongo Ya tengo una Así que le pongo esta Y listo De hecho había pensado Para mí también Para ven que se compré Hace recientemente Una dashcam De hecho Está bastante bien Pueden verlo Pueden verlo por ahí Y bueno, bueno Aquí se ven todas las aplicaciones ¿No? Celulares Cámaras Video vigilancia Computadoras Drones Drones Y más drones ¿No? Para la música también ¿Ok? También Todo esto Aprovechense Aprovechense Recuerden que es comprado Por AliExpress Choice Cuando son cosas como De 33 50 pesos O sea De ahí no pasa Y es por eso que Ven que compro un montón de cosas Porque pues Aprovechamos Y este sería el último Ya se acabó Bueno, vamos a ver Que tal Este último Producto Que viene aquí Vamos a ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, los que saben inglés Dirán Se estarán riendo Pero para los que no saben inglés Esto es un termo Para los que no saben inglés Esto es un termo Es un termo que mantiene La temperatura Creo que es Ah, funciona Se mantiene 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 Bueno, aquí vemos que trae Sus 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 cositas Vamos a ver Qué mágica es esto Qué es esto Qué es esto Es escuchoso Ok No trae instructivo No trae instructivo Así que Tendremos que ver Cómo Cómo Funciona este termo Creo que Funciona Baterías Creo que Funciona Baterías White quality Latex Powerful Electric Usa dos Baterías Triple A Simplemente Sabía que utiliza Dos Tres Baterías Dos Baterías Triple A Para conservar El calor Supongo que se quita Ok Supongo que se quita aquí Y acá Ok Aquí van las Baterías Ok Y pues aquí está el botón De Porendido Y supongo que es el otro botón De Pues no sé Qué es el truco Pero bueno Esto es el termo El termo Ok Ok Pues bueno Gracias por ver este video Chicos No se les olvide Suscribirse Dale like Manita arriba Y bueno A lo mejor Esto lo verán En mi OnlyFans A lo mejor Digo No lo sé No lo sé Nos estamos viendo En el siguiente video Chao Gracias por ver el video